Antes del verano hablamos en Comete la Sopa Kafka sobre el concurso de relato corto Historias del Trabajo 5, convocado por la Fundación Escrituras. Os dejamos por aquí el vídeo donde venían esas bases, por si las queréis consultar. En este vídeo vamos a daros en exclusiva, en unas horas lo tendréis también por escrito en la página web del Club de Escritura Fuente Taja, el fallo del concurso. Os vamos a dar el relato ganador y los relatos finalistas. También el premio al lector destacado y el ganador de la votación popular, que este sí que ya está en la página web. Esto lo habéis elegido vosotros en realidad. También vamos a contaros el método que hemos seguido en el jurado, las dudas que hemos tenido y las razones por las que hemos elegido los relatos ganadores y finalistas. Bienvenidos a Comete la Sopa Kafka. Antes de comenzar con los relatos ganadores, dejándoos que primero os demos la enhorabuena, de verdad, por la participación que ha habido en el concurso. Han sido 388 relatos, por la calidad también de estos textos. Hay textos muy buenos, hay magníficas historias, muy bien narradas. Nos ha costado de verdad elegir estos finalistas, elegir este ganador. Hay muy buenos cuentos. Y también queremos hacer una mención a los comentarios que habéis hecho. No solo a los comentarios debajo de cada uno de los relatos, sino también a esos 213 comentarios que habéis hecho al final de la página del concurso. Y que, bueno, pues muestra esa comunidad que hay detrás, esa gente que cuidáis, esa gente que respetáis, esa gente que ponéis tanta generosidad en los comentarios y que sois los que hacen que el club y los concursos funcionen. También queremos contaros brevemente cómo hemos llegado a la elección de los relatos, porque a veces los jurados emiten el fallo así, sin más explicación, de hecho es lo habitual. Y no sé, parece que aquello es algo muy opaco y muy extraño y muy oscuro. Y bueno, solo es una gente leyendo unos textos y seleccionándolos. Parece como la elección del Papa, ¿no? El fumata blanca ahí. Lo primero que hicimos fue dividir todo el grupo de los relatos en dos partes. De manera aleatoria, a través de la letra del nombre del autor. Y dividimos eso como en dos grupos que nos hemos asignado, unos para Emilia y otros para mí. Luego, cada uno leímos nuestra parte y cada uno seleccionamos unos cuantos relatos de todo eso que nos tocó. En primer lugar, aquellos que por su calidad literaria y por la originalidad de la propuesta, sobresalían del resto. Y podían, pensábamos, ser finalistas del concurso. Y sobre este grupo de finalistas hicimos un segundo grupo, una segunda selección, de aquellos que nos parecían especialmente buenos y que podrían, pensábamos, ser los ganadores del concurso. El siguiente paso fue cruzarnos los posibles finalistas y ganadores. Tanto Víctor se leyó los que yo había seleccionado, como yo me leí los que él había seleccionado. Después, pues, como imagináis, nos vimos, nos sentamos con una taza de té o de café, no me acuerdo. Y fuimos diciéndoles lo que más y lo que menos nos gustaba de cada uno. Esta parte es la más bonita de formar juntos un curado. Deliberar sobre los textos, comentarlos, decir qué cosas ha visto cada uno, por qué nos gusta más o por qué creemos que es un mejor texto, ¿no?, que es un mejor cuento. ¿Qué hay alrededor de todo eso? En realidad es un poco eso también lo que hacen ellos cuando hacen los comentarios, ¿no? Es la parte que está más bonita porque se habla de los cuentos y a nosotros nos gustan mucho los relatos, nos gusta mucho la literatura y hemos disfrutado muchos leyendos, que eso que lo sepáis, ¿no? Y de ahí, de esa deliberación que tuvimos Emilia y yo, que no fue, como decimos, ni nada corta, ni nada sencilla, ha salido el fallo que os vamos a comentar a continuación. Para haceros sinceros, lo que más nos ha costado ha sido elegir de ese puñado de relatos que pensábamos que podía ser cualquiera de ellos ganadores, el que finalmente ha sido el ganador. Porque todos estaban ahí, ahí, todos tenían una calidad mínima literaria exigida y todos tenían, pues eso, esa originalidad que le pedimos a un texto, esa fuerza y esa sugerencia que tienen los buenos textos. Sí, elegir el ganador entre esa pequeña selección de textos era difícil. Ha sido lo más complicado. Y lo decimos de verdad, ¿eh? O sea, que es típica palabra para decir, pero no. No, no, nos ha costado. Sí, la otra vez que hicimos lo del concurso creo que quizás estaba más claro. Puede ser. Pero esta vez ha sido difícil. Vamos ahora con lo que estáis esperando. El ganador de la votación popular, que es algo que vosotros ya habéis hecho. Ya sabéis. Que ya sabéis, pero es... Un truán en el proyecto Lulú de Gini. ¡Guau! Tenemos mucho que contaros de este relato. Nos ha gustado a nosotros también un montón. Pero bueno, no queremos adelantar nada. Lo vamos a dejar por un poquito más adelante cuando vengan otras categorías. El ganador del premio al lector más destacado es para Maricarmen Pretel guiado. Porque ha habido muchos comentarios y muy buenos y mucha gente que ha comentado muchos textos. Pero creemos que Maricarmen Pretel destaca, porque hemos visto que se ha empapado del concurso, que ha comentado una cantidad increíble de textos. Es un trabajazo eso, ¿eh? Sí. Y sus comentarios han mostrado siempre un cuidado y un respeto exquisitos con el autor. Así que por todo ese trabajo creemos que merece el premio al... Y por ese cuidado de la comunidad. Sí, sí, sí. Enhorabuena, Maricarmen, López. Sí. ¡Buuu! ¡Ahora bueno! Empezamos, empezamos con los finalistas. Ahora la lista de los 21 finalistas que hemos seleccionado entre los 388 textos que han salido del concurso. Son 21 cuentos, 21 finalistas elegidos entre esos 388 textos presentados. La probabilidad de... Estar en estos 21 finalistas es como un poquito más del 5%. La que tiene mucho valor, en realidad tiene mucho valor ya presentarse y hacer el trabajo, pero estar entre estos finalistas de verdad que tiene mucho valor. Os leemos, sin que el orden tenga mayor importancia, el título del cuento y el nombre del autor, tal y como figura en el concurso. Atentos porque entre estos 21 relatos está el relato ganador del concurso. Los finalistas... Son. Empiezo. Ay, los vamos alternando. Vale. Un traje a medida de Francisco Javier Guerra del Río. Vaca Roja, de Cronopio 77. Orden, de Jorge Mardel. La encargada, de Alberto Torrent Díaz. Caída al abismo, de Jesús Oliveira Díaz. Un día de trabajo, de Arcadio. Agente supersecreto, de Javier Reiriz. El jubilado, de Jaime Ochoa Escanciano. Harina, agua y sal, de Roberto S. Turno de oficio, de Luis Vilar Sancho. Un truán, en el proyecto Lulú, de Jimmy. La nana Alcilis, de Luz Hernández Plazas. El trabajo te hará libre, de María José M. Q. Esa mochila, de Maester Fernández. Hasta la vista, de Marcelo Villafañe. Mi prima tiene un jefe que es imbécil, de María Montoya Rodríguez. La luchona, de María Vives. Peloteándole a la vida, de Román López. Esos primeros días, de Silvia Rodríguez Mondejar. Silencio, de Beatrice Binotti. Trece años y un lechón, décimas, de Una voz al alba. Felicidades a todos estos autores y autoras, porque sabemos perfectamente el trabajo que cuesta escribir un cuento y no es fácil llegar hasta ahí. Bueno, y porque ser finalista del concurso implica la posibilidad de ser publicado en un libro común, que bueno, es lo que se lleva en ello. O sea, que felicidades a todos y enhorabuena. De estos 21 relatos feministas, de estos 21 relatos finalistas, nos gustaría hacer una mención especial a ese puñado de relatos que han estado muy muy cerca de ser los relatos ganadores. Tanto que uno de ellos es el ganador. Claro, que lo vamos a contar después. Os hemos contado los 21 relatos finalistas, ahora os contamos de esos 21 relatos los que han estado muy cerca de ser los ganadores y los que tienen, por lo tanto, una mención especial. Silencio, de Beatrice Binotti. Cuentazo, cuentazo, cuentazo. Nos ha gustado un montón por la fuerza de esa segunda persona con la que habla la protagonista narradora. Nos ha encantado cómo ese personaje le habla a la vez con cuidado y a la vez con exigencia a la persona que va a sustituirle en el trabajo. Nos contamos más, disfrutarlo, es un esfuerzo de relato. Algo que a mí también me ha gustado mucho de este relato es que es capaz de contar a medias un mundo muy oscuro, una relación fugaz, un espacio claustrofóbico. Tiene más importancia muchas veces lo que no cuenta que lo que cuenta. Sí, sí, lo silencio, lo que está ahí medio sugerido. Un estupendo, estupendo relato. Sí, muy bueno, muy bueno. En una buena letriz. Segundo, un truán en el proyecto Lulú de Jimmy. Ha sido el relato más votado, el ganador de la votación popular y coincidimos con vosotros que es un cuentazo, el de Jimmy. Nos deja muy tranquilos en darnos cuenta de que la comunidad ha votado a Jimmy y a nosotros también nos parece un buen cuento. Nos ha gustado mucho por la construcción del personaje protagonista, que es un personaje que está tan superado y tan fuera de lugar. Es un personaje que se niega a utilizar un fondo virtual en las videollamadas, decide construir un fondo real y es todo lo que ocurre a partir de eso. Hemos elegido este relato entre los que merecían una mención especial, entre otras cosas, por ese juego que hace el autor entre el narrador que teletrabaja y ese muchacho que pone el alquitrán en la calle, ¿no? Cómo el narrador le llama a ese muchacho el esclavo moderno, cuando de algún modo el autor lo ha hecho muy bien, se ve claramente que el primer esclavo moderno es el mismo, ¿no? Eso es. Muy buen cuento también. Muy buen cuento. Es que son buenos. Es que está bien hecho, está bien armado, cómo va pasando de un elemento al otro, el cierre. Es un cuento técnicamente muy bien hecho. Enhorabuena, Jimmy. Tercer texto que nos ha gustado especialmente. Harina, agua y sal, de Roberto S. Este texto nos gusta mucho por muchas cosas, pero sobre todo porque es un texto muy sencillo. Es que con muy poquito hace mucho, ¿verdad? Como lo que quiere contar, en realidad. Agua, harina y sal. Muy bueno. Nos parece que es muy bueno cómo a partir de esos ingredientes, harina, agua y sal, el narrador nos cuenta una historia, ¿no? Nos cuenta casi una vida, la vida de ese vendedor o artes, ¿cómo es? El cocinero. El cocinero que hace fideos. El cocinero de fideos en un puesto del metro. En un puesto del metro, de la estación de tren, ¿no? Nos hemos elegido también porque muestra cómo esos valores de siempre, ¿no? Ese, con esas cuatro cosas, hace unos buenos fideos, ¿no? Y lo rápido, cómo nuestra sociedad desprecia. Esa cosa como anticuado, ¿no? Esa cosa de los valores de siempre, cómo los deja, los desprestigia y los arrincona rápidamente, ¿no? Creemos que el fondo del texto tiene mucho valor también. Es muy bella la lentitud que hace al principio del texto, cuando va recorriendo esos distintos elementos de la harina, el agua y la sal. Sí, también que es un texto cerrado, que empieza como termina, yo sé, a mí me ha gustado mucho ese texto. Sí. Sencillito. Bueno, claro. Cuarto texto que seleccionamos como entre los mejores, 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 un día de trabajo, de Arcadio. Nos ha gustado mucho este texto. Nos ha gustado mucho por la voz del protagonista, porque ese rider que utiliza la bicicleta para llevar los pedidos de comida de lado a lado, habla desde un lugar, pues, muy chulo, ¿no? Medio aceptación, medio... Medio, ¿pero qué es esto? Orgullo también, a veces, ¿no? Sí, orgullo ahí también, no sé. Está bastante bien narrado, fíjate, ¿no? No es un texto muy literario. No. En el sentido de que esté muy bien contado, pero claro, como está contado en primera persona, pues uno no le pide como grandes alaracas al lenguaje. Claro. Pero pide que esa voz funcione y esa voz funciona perfectamente. Está muy bien. Hemos elegido ese texto también entre los mejores porque por esa combinación que hace entre unos párrafos muy realistas, donde se narra lo que le pasa al pobre muchacho, todas esas desgracias que van detrás de la otra, y eso es como lo real que está contando, esos párrafos están combinados... Ambulancia. Ambulancia. Esos párrafos están combinados con otros, donde la voz nos habla casi como de lo que debería ser, casi me estoy imaginando como ese rider, ese domiciliario, como si ese domiciliario estuviera hablando para alguien que le estuviera entrevistando. Dice lo que le gustaría, dice lo que quisiera ser, pero lo dice, es casi como la voz de la sociedad, lo que deberíamos pensar. Y ese contraste entre lo que deberíamos pensar y lo que en realidad pasa, para mí, es lo que hace el cuento, es lo que arma el cuento. Muy buen texto, Arcadio, de verdad, enhorabuena. Cinco. El trabajo te hará libre, de María José M.Q. Una vez más, por la sencillez del texto. Por esa historia también muy complicada de contar de una mujer joven, una niña, que es arrancada de su lugar de origen, en algún lugar de África, y llevada a Europa para prostituirse. Sí, dentro de la trata de Blanca, un tema peleagudo y un tema muy contado, haciendo uso de los cinco sentidos para contar esa cercanía de la protagonista con la tierra, con su espacio, con su origen. Y por último, por ese párrafo resumen, un párrafo largo, maravilloso, en el que la protagonista cuenta cómo es llevada de aquí para allá, cómo lo llevan en barco, le van trasladando de un lado a otro, la drogan, la violentan de muchas maneras, y lo bonito, digo, lo bonito es que en ese párrafo el texto se diluye, el texto pierde pie, es como que ella pierde noción de lo que pasa y el texto pierde noción de lo que pasa. Estupendo texto, María José, de verdad, muy bueno. Y bueno, pues, entre esos cinco finalistas, entre esos cinco finalistas convención especial, está el ganador del concurso. Que lo vamos a decir ya de una vez, porque se han ido de cartos ya. Seguro que le adelantará el vídeo. Seguro que le adelantará el vídeo. Yo también lo haría. Yo también lo haría, sí. De verdad que ha sido muy difícil elegir un ganador entre estos cinco relatos. Han estado muchos de ellos muy cerca, hemos cambiado de opinión varias veces. Sí, hemos peleado, nos hemos dicho, no tiene razón, tengo razón, yo, hemos defendido. Sí, hemos discutido, hemos deliberado, como se dice. Sí, ya nos hemos arreglado, ya. Y el relato ganador del concurso Historias del Trabajo 5, dotado con un premio de 300 euros, es para... A la vez, un día de trabajo de Arcadio. Un pedazo de texto, Arcadio, muy guapo, la verdad. De verdad que los cinco son muy buenos, de verdad que los cinco, porque era de ellos, podría llevarse el premio. De hecho, uno de ellos se llevó el premio popular, ¿no? Y con mucha razón, Jimmy. Sí, pero ese texto, por lo que sea, tiene ahí un plus que nos ha gustado mucho, ¿no? Sí. Esa cosa literaria y a la vez política y a la vez tan real de la vida de Historias. Esa voz, la voz es la que arma el texto también. Tenéis en la página del Club de Escritura, o al menos lo tendréis dentro de unas horas, el fallo del concurso por escrito. Y para los que no os conozcáis, bueno, Comete la Sopa Kafka es un canal de YouTube dedicado a la literatura, a los libros. Os dejamos por aquí algunos vídeos con libros que, bueno, que hemos disfrutado mucho. Y ojalá también los disfrutéis vosotros. Gracias, gracias por participar en el concurso, gracias por escucharnos y chao. Chao.